Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Un día fantástico y realmente que me quedo muy conforme con la acción del precio, cómo la interpreté bien y cómo estuve del lado correcto e hice estar a mi gente, a los miembros de la sala del lado correcto también, un movimiento alcista y quiero destacar lo siguiente, esto lo voy a centrar, voy a sacar el centrado, porque ya no lo preciso y quiero responder algunas varias cosas en este video. Por un lado, bueno, en la sesión europea, bien clara la recuperación y además sigue haciendo nuevos máximos, nuevos máximos no, llegando a lugares críticos de resistencia. Entonces el mercado nosotros teníamos, por un lado teníamos primero acá en esta zona 250-260, un posible soporte, una resistencia que después se transforma en soporte al romper y luego teníamos bien claro los números, ¿no? 325 había sido máximo y mínimo de días anteriores, después 380, bien, y 425. Acá en 425, como ven, hace sombrita y no llega al otro nivel importante que tenía, que tiene que llegar, ¿verdad? Que son los 500. Recibo muchísima cantidad de consultas y realmente que yo me quedo pasmada a veces de la falta de información o de la abundancia de información falsa que hay, ¿verdad? Yo creo que es lo que está abundando y creo que es por eso que estoy empezando este año a hacer los eventos en vivo para que la gente tenga la oportunidad también de conocer a las personas, ¿verdad? En vivo y generar eso otro que online, ¿verdad? Se ve de todo. Y realmente que me llama mucho la atención algunas cosas que me llegan, consultas que me llegan, gente que ha estado operando binarias y vamos a ver si puedo ser un poquito clara en responder algunas preguntas con este video. El primer trade que hicimos fue justamente la compra en el retroceso a estos 260, ¿verdad? Que teníamos marcados. Entonces, el stop de protección lo pongo debajo de la media móvil y más específicamente debajo de este nivel, ¿verdad? Tengo aquí el mínimo, ¿bien? En 256. Entonces, 255, 253 era un stop razonable. Entonces, la entrada la doy entre 260 y 270, les dije. Por lo tanto, arriesgando entre, ¿verdad? Entre 5 y 15 puntos, ¿bien? Y eso en dinero significan 5 o 7 pips, 5, perdón, de 5 a 15 pips, sea que operen con CFDs o sea que operen con futuros, ¿verdad? Y entonces, por lo menos de retorno, lo que le pido al trade, ¿verdad? Porque acá el tema con las binarias es que tú tienes que estar seguro de que el precio va a estar adentro o afuera de determinado rango, ya sea que elijas 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos o lo que fuera. Y a su vez, bueno, como es un mercado que es creado por el propio broker, esto es mercado regulado, ¿verdad? Cada orden que yo doy va al mercado regulado. Todas las personas en todas partes del mundo saben en tiempo real lo que se está operando y el precio que están pagando, sea en Chicago, en Japón, en Europa, ¿verdad? En cualquier país de Europa, ¿verdad? O sea en Sudamérica o sea en Australia. Todo el mundo sabe en tiempo real qué precios se está ejecutando, un mercado que tiene cámara compensadora, ¿no? Entonces ya, entonces de entrada hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que es mucha abundancia de oferta que hay de Forex y lo que es, bueno, el tema de binarias, que obviamente que eso es un casino. La única cosa que yo le pido a las binarias es que tendrían que empezar a tener alguna mejor atención para con los clientes, porque realmente el cliente va ahí con todo tipo de dinero, pero no tiene nada a cambio. Entonces de repente si pudieran contribuir con algún otro tipo de servicio, ¿verdad? Sería quizás más alentador. Bueno, ¿y qué tenía yo para elegir? 290 era el máximo del Globex y entonces, bueno, también se pudo agregar a la posición o volver a entrar en 290 y entonces seamos claros, si yo aquí arriesgué aproximadamente 10 puntos, yo aquí en este trade yo estuve obteniendo mínimo un 300% de beneficio. Aquí al hacer el rompimiento del Globex en 290 con 280 de stop, si quieres volver a entrar, teníamos para ir a buscar los 320, no llega, ¿verdad? Pero acá también tengo una posibilidad de sacar 200% de beneficio y en todo este largo entre 70, ¿verdad? Y 310, ¿verdad? Porque no llega nunca a 320 aquí en este momento, ¿bien? Tenemos para sacar cuánto, muchachos? Tenemos de 270 a 310, 40 puntos, ¿verdad? Por lo tanto que si pusiste un stop de protección de 10 puntos, estás hablando de un 400% de retorno, ¿bien? Entonces, el día que algún broker de Forex diga, bueno, 70, 80% de retorno, el día que me ofrezcan tan solo 100% de retorno, ya ven que operando en el mercado regulado, son varias veces el retorno que ustedes pueden tener, ¿bien? Segundo trade que realizamos, este largo en 290, si tenía como meta llegar a los 320, ¿bien? Y yo no sé cuándo lo va a hacer, la cuestión es que aquí en 290 a 320, estoy hablando de 30 puntos, con 10 puntos de stop, estoy hablando de 300% de retorno, ¿bien? Y bueno, y se pudo agregar, no fue alerta oficial, los 30 minutos iniciales, un clásico que también de los 320 teníamos para llegar a la zona de los 360, 370, ¿bien? Y fíjense después cómo el mercado va, ¿verdad? Todo esto yo lo tenía ya en mis números de apertura, ¿verdad? Y entonces aquí, de 320 a 370, tienes 50 puntos, lo que quiere decir que con 10 puntos de stop tienes otros 500% de retorno, ¿verdad? Sea que operes en CFDs o sea que operes en futuros, ¿bien? Y aquí en este otro largo que hago es justamente el comprar estos 370 y de los 370 lo que teníamos como meta era realmente llegar a la zona de los 400, 420, como ven no lo hace, ¿bien? Y acá hace en definitiva un doble techo en esta zona de 385, entonces en este largo realmente que el retorno fue mínimo un 100%, ¿verdad? Con posibilidad de hacerlo en 150%, pero igualmente un 100% de retorno fue, digamos, lo mínimo que se le pudo sacar a ese trade. Siguiendo, pues, con las alertas en la tarde, ¿bien? En la tarde estuvo bastante más comprimido, un poco como estuvo ayer. Y en este trade que hago largo, lo hago pensando en justamente 400, 405, que era una de nuestras resistencias, ¿bien? Digo, bueno, esto se transforma en soporte y si bien es cierto que di la orden límite en la sala, 405 como peor precio, 402, ¿verdad? Di la orden límite si podían conseguir 395, 397, 400 mejor, ¿verdad? Porque el stop de protección era más bajo. Pero bueno, en esto hago mi mea culpa de que solamente pude ingresar con un par de contratos, ¿bien? Como les mostré a los miembros de la sala y no pude conseguir llenado aquí, pero igualmente asumiendo un riesgo, ¿verdad? De poner el stop de protección aquí, lo que hice fue tener un stop de protección de 15 puntos, ¿bien? Y entonces lo mínimo que me tenía que dar para un retorno 100% eran 15 puntos y como ven teníamos para llegar a 420 y 425. Al apoyarse aquí en 420 yo tenía los 460 a continuación para llegar, no llega, se quedan los 450 y acá, bueno, termino cerrando el trade, ¿bien? Entonces en definitiva entre 400 y 450, de vuelta un retorno de un 500%, ¿bien? Y en este largo de acá, ya empezamos con retornos un poquito menores, ¿bien? Doy la orden límite entre 420 y 425 y ya no logra el mercado hacer nuevo máximo, pero ven, por lo menos da que entre 15 y 20 puntos y acá solamente puse de riesgo 5 puntos de stop, porque les dije, el stop de protección, ¿verdad? Bien cortito, en este nivel de los 415, entonces, bueno, solamente de riesgo, ¿verdad? Entre 5 y 10 puntos, 5 o 10 pips me sirve un stop así. Y en este otro también fue bien fino, ¿eh? En el sentido de que puse mi stop crudo y duro en 400, di la orden límite en 405, 410, ¿bien? Entonces, por lo tanto, como les mostré a los miembros de la sala, como lo hice, ¿no? Entré en 410, inmediatamente saqué, entré 405, ¿bien? Y tan solo con 5 pips de stop, ¿bien? Con 5 pips de stop el mercado, ¿verdad? Me dio un retorno de 20 puntos, entonces, bueno, me resulta también un riesgo-beneficio más que aceptable. Y para que se hagan una idea, esto lo hice un poco diferente de lo que figura acá, porque di la alerta ya cuando el precio estaba aquí y yo les dije que yo era compradora mientras el precio estuviera por encima de 480, ¿bien? Y en esto quiero hacer hincapié en la acción del precio y en zonas, muchachos. Muchas veces el mercado sale a buscar liquidez y entonces esto, acá estos 380 que antes habían sido resistencias se transforman en soporte y mientras nosotros estemos negociando en esta zona de acá, ¿ven? Esta zona de compra y justamente fue lo que hice, ¿no? Escalonamiento estuve poniendo y sacando, ¿verdad? No esperando por el broker que me habilitara a poner órdenes, sino que yo aquí en el mercado de valores y obtengo liquidez y es un mercado, obviamente, profesional, un mercado líquido, obviamente que se puede hacer escalonamientos y entonces perfectamente se pudo entrar, ¿verdad? Entré en esta zona entre 390 y 400 y después si no, en el break, ¿verdad? Ya el precio ya no se mueve y ya no hace más nada. Entonces, en este largo hago mi mea culpa que hice la alerta un poquito más tarde, ¿verdad? No lo pudieron hacer todos y, bueno, yo estuve operando hoy bastante liviano, estuve haciendo un trading bien livianito de 4 contratos, 5 contratos a veces, 3 contratos, 2 contratos, ¿verdad? Mi retorno con esa cantidad de contratos operado, 1940 en bruto, ¿bien? Entonces, quería tan solo transmitir un poquito y eso operando un solo activo, muchachos, operando solamente un activo, entonces es mucho más fácil de seguir la acción del precio y demás, ¿verdad? Y mercado totalmente regulado. Simplemente un pequeño aporte para aportar un poquito más principalmente de información, ¿verdad? Y de cultura general, porque, bueno, lo que abunda es justamente lo contrario. ¿Bien? Nos vemos mañana en la sala de trading. Que tengan una muy buena noche. Chau, chau. Chau.